Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Como numerario de barrio, un numerario ser que a ti, quiero hablarte de algo muy común pero poco admitido y quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes no es suficiente? Por ejemplo, cuando ves el último iPhone y ya estás buscando la manera de comprarlo. O cuando vas por la calle y ves el coche más lujoso y piensas, ojalá fuera mío. Hace una semana se fue un amigo de Luna de Miel y su viaje estaba espectacular. Un hotel de lujo con una vista increíble. Y mientras platicaba con ellos, entre broma, les decía, se lo merecen. Pero de repente me di cuenta de algo y pensé, maldita sea, mi vida es una porquería comparada con la suya. Pero luego me puse a pensar, ¿por qué sentirme así? ¿De dónde viene ese deseo de querer lo que él tiene? A veces creemos que no somos avaros porque no estamos llenando la casa de cosas materiales. Pero ¿qué pasa cuando estamos buscando ser el más inteligente, el más popular, el que siempre tiene la razón? Y hoy quiero compartirte una reflexión. Así que quédate hasta el final. Primero, tenemos que entender algo. Desear los bienes materiales no es malo porque naturalmente los necesitamos para vivir. Así que de entrada, no es avaricia y por tanto, no parece ser pecado. Y además, vivimos en un mundo rodeado de mensajes que nos incitan a desear más, más y más. Más cosas, más seguidores, más éxito. Y además, luego llega Instagram y TikTok y nos muestran aparentemente una vida perfecta de las demás personas. Alimentándonos con dos ideas muy peligrosas. Número uno, que nuestra propia vida es una cagada. Y número dos, que necesitamos de todo aquello que nos falta para ser felices. Y primera conclusión, pero equivocada, es prácticamente imposible vivir sin una cierta dosis de avaricia. Pero entonces, ¿es esto así? ¿Tenemos que vivir sumidos en la avaricia? Ya hemos visto en otros videos que todo pecado es contra Dios o contra el prójimo o contra uno mismo. Y aparentemente, la avaricia no es un pecado ni contra Dios ni contra los demás. Es más, ni siquiera contra uno mismo como lo es la gula o la lujuria. A ver, entonces, si la avaricia no afecta a nadie directamente y no afecta mi relación con Dios, ¿por qué se considera pecador? Así que me puse a investigar un poco más y me di cuenta que la avaricia es el afán interior. Es el afán desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones, con la intención de atesorarlo con uno mismo. Y aquí es el punto. Uno mismo. Y si bien es cierto que el recto amor hacia uno mismo es muy importante, no podemos dejar que sea desordenado. Porque nos lleve a amarnos tanto a nosotros mismos, que nos olvidemos de los demás y que terminemos viéndonos como unos avaros. ¿Puedo ver? Puede ver con los ojos, no con las manos. ¡Tamo entre amigo, caballero! Señor Burns, ¿podemos confiar en el presidente de Cuba? ¿No cree? Bueno, démelo ya. ¿Qué le doy? ¡Oh! Es como llenar una mochila con piedras. Quiero más dinero y luego pongo otra. Quiero más seguidores y luego otra. Si tuviera el cuerpo perfecto, sería feliz. Hasta que un día la mochila está empezada que ya no puedes moverte. Eres prisionero en ese momento de tus propios deseos. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo? Y la solución es más simple de lo que crees. Porque se llama generosidad. Porque cuando damos, quitamos poder a la avaricia. Cuando dejas de enfocarte a lo que te hace falta y te empiezas a enfocar en lo que puedes compartir, algo cambia dentro de ti. Es más, te reto a que mañana mismo te decidas hacer algo por alguien más. Y ya lo sé, no importa si no tienes dinero, porque puedes dar tu tiempo, tu ayuda. Es más, incluso una sonrisa. Y te darás cuenta que cuando das, esa mochila que parecía pesada, se va haciendo más ligera. Y si me dejas ir un poquito más allá, te diría la frase esa, tan incómoda, de la madre Teresa. Da hasta que duela. Y cuando duela, da un poco más. Sé que no es fácil, pero te animo a que la brisa no te controle. Nadie dijo que el cristianismo sea sencillo. Ir a siempre requerirá esfuerzo, pero es el único camino para no volvernos esclavos de nosotros mismos viviendo como unos avaros. Así que esa es la solución. Dar, dar todos los días. Y estoy seguro que si decides hacer ese acto de generosidad durante la semana, te sentirás más libre y más feliz, porque la avaricia te encierra, pero la generosidad te libera. Y como siempre, ya lo sabes, la solución está en Jesús. Si nos asomamos a la pasión del Señor, veremos que mientras más se da, hay más paz y más serenidad interior. Y es más, como siempre, te agradezco haber llegado hasta este momento del video y te dejo aquí abajo el link para que puedas invitarme el próximo café.